¿Cuál fue el partido de México? Hasta el gol volvimos a ser lo que somos nosotros y después obviamente con el resultado, la euforia, la necesidad, se hizo el partido como se hizo pero había que ganar para acomodarnos. Sí, nos costó mucho, nos costó mucho el primer partido hacerlo, normal porque hay muchos condicionantes en el primer partido, muchos chicos que juegan su primer mundial, su primer partido, el horario. No son excusas, pero no salimos como teníamos que salir, así y todo, fueron dos jugadas aisladas que no hacen perder el partido porque tuvimos muchas situaciones que por centímetro no nos pusimos 2 a 0 y el partido hubiese sido otro totalmente. Y sabíamos que hoy había que ganar, que hoy había arrancado otro mundial para nosotros y lo pudimos hacer. No sé por qué se hicieron tantas cosas, la verdad que el otro día se hablaba del tobillo y el tobillo no tenía nada y al finalizar casi al último minuto me doblé en serio el tobillo para ese propósito. Se dijo toda la semana, no tenía nada y en el último minuto del primer partido me doblé, pero estaba bien, después entrené normal a la par de grupos, en ningún momento entrené solo y bueno, hicimos un esfuerzo que teníamos que hacer. Lo mismo, no podemos bajar los brazos ahora, ahora es esto, nosotros lo pusimos así, tenemos todas finales, no podemos errar. Y la respuesta de la gente sabíamos que iba a ser así, nosotros también creo que le cumplimos y llevamos mucho tiempo juntos de la mano y así mejor no se consiguieron muchas cosas muy lindas.